Fútbol profesional colombiano. Que rodea la pelota, así la salud no lo permita. Con los crecientes brotes de COVID-19 en la Liga de Fútbol Profesional de Colombia, se expone una vez más que la salud de los deportistas no está dentro de las prioridades de la Di Mayor, pues el espectáculo debe continuar por más que algunas delegaciones de clubes se encuentren diezmadas por los efectos del coronavirus. La evidencia los denuncia. De cara a la fecha 17, jugada en el segundo fin de semana de abril, el club antioqueño Águilas Doradas notificó 18 casos positivos para COVID-19, por lo cual solicitó a la Di Mayor aplazar su partido ante Boyacá Chicó, pues no tenía futbolistas para completar la nómina de 11 jugadores. No obstante, la negativa por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional colombiano antepuso el interés y la ganancia privada antes que la salud de los deportistas, quienes son en esencia el cuerpo y alma de cualquier disciplina. Ante la negativa, Águilas Doradas tuvo que enfrentar el partido alineando el mínimo reglamentario de siete futbolistas, para dar cuenta así de una de las más penosas circunstancias en las que se ha visto envuelto el fútbol colombiano, pues el partido finalizó sin haber cumplido los 90 minutos reglamentarios, debido a la lesión de uno de los jugadores de Águilas Doradas. Este suceso puso de manifiesto el carácter y la negligencia de la Di Mayor. Por un lado, una administradora de negocios privados, y por el otro, su desinterés por la salud y la vida de los trabajadores de este sector de la sociedad y de la economía. Sin duda alguna, el partido podría haberse aplazado por causa mayor, como ya se ha visto en ligas deportivas de otros países. Es una realidad donde se privilegia el negocio por sobre la salud de los jugadores, lo cual también quedó al desnudo en el desarrollo de la jornada 16, que celebró su último partido el 6 de abril. En aquella jornada, a pesar de estar infectados con COVID-19, el Deportivo Pereira alineó a cinco de sus efectivos contagiados al momento de enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, a lo cual el Pereira tuvo que pagar una multa por el bajo rigor en los procesos de bioseguridad. Sin ser este el último episodio por contagios, Alianza Petrolera, de cara a la fecha 18, celebrada el pasado fin de semana, anunció 17 contagiados y ante la rigidez irrisoria de las instituciones, encaró su partido correspondiente a la última fecha de la fase todos contra todos con jugadores sub-20, una realidad que expone el bajo compromiso con la salud de los trabajadores del balón y fair play por parte de la Di Mayor. Teniendo en cuenta esta serie de hechos, borrascoso se vislumbra el panorama para los clubes colombianos, pues está visto que cumplir con el calendario y patrocinadores es más importante que evitar la propagación del virus y salvaguardar la salud de los trabajadores del fútbol. En estas condiciones, adversidad total es lo que les aguarda a las delegaciones deportivas clasificadas a las fases finales del torneo colombiano, pues de los ocho clubes que disputarán el título, seis tendrán que afrontar compromisos internacionales por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente. Como mínimo, cada uno de estos seis equipos deberá encarar ocho partidos en el mes de mayo, con largos viajes a Chile, Paraguay o Argentina, y en el caso de Independiente Santa Fe y Atlético Junior, estos deberán viajar a Brasil para enfrentar a Fluminense. Y además, está por verse si podrán oficiar de locales en Colombia ante este rival, pues en fases previas de esta competición, aquellos que han enfrentado a equipos brasileños han tenido que viajar a Paraguay para jugar sus partidos de local. Todo dependerá de la determinación del gobierno nacional para permitir el ingreso o no de una delegación deportiva proveniente de Río de Janeiro. Maratón de viajes y partidos que inició la semana del 19 de abril y que no tendrá descanso hasta finales de mayo, cuando la salud física y mental de los jugadores estará al límite. Todo con el supuesto propósito de garantizar que el deporte siga su curso. Pero no hay tal. El verdadero propósito es el de salvaguardar los intereses privados que rodean a los propietarios de los clubes e instituciones del fútbol. Sin importar qué, en medio de ello, el COVID-19 continúe con su propagación y ponga en riesgo la vida de cientos de trabajadores del deporte estrella.